El rato de la familia Osea este video es el video Y en el video de la familia No, ok, 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 ok Le dije lo que es decir Para... Pará, pará, pará Pará, que... Te voy a enseñar a ser más rápido, pará Te enseño si quieres hacer más rápido No te preocupes por mi espalda Golpe a mi suerte que arriesgo yo No te das cuenta que estando en la lona También puedo pegarte a vos Te llevaré hacia un rincón Donde todos nos puedan ver Desblotaré tu corazón Donde todos nos puedan ver Sube a la lucha No me preocupo por tu cara Ni por la lana que se juega hoy No habrá campana ni cambio de guardia Cae tu mano y pierdo el control Me llevarás hacia un rincón Donde todos nos puedan ver Donde todos nos puedan ver Vencer Sube a la lucha Sube a la lucha Lucha Extrema Extrema Donde todos nos puedan ver Donde todos nos puedan ver ¡Sube a la lucha! No te preocupes, pon mi espalda, golpe a mi suerte. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Lucha Extrema. Bienvenidos al Coliseo de la Lucha, hoy en el microestadio sudamericano. La fecha posterior al campeonato de Equalizer, cambian las jugadas en Lucha Extrema, cambia el panorama, todo cambia. Porque Bazooka 13 dejó de ser el campeón y Equalizer ha empezado su reinado. Veremos cómo se mueven las fichas de ajedrez en este torneo de Lucha Extrema, en donde sigue en juego el título de campeón argentino que ahora defiende Equalizer. Aquí estamos, en el microestadio sudamericano en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, la planta, capital nacional de la lucha libre profesional. Aquí comienza Lucha Extrema. Primer combate entonces, sin perder el tiempo en la pantalla de QM como es habitual cuando el reloj marca a las 14. Comienza el show preferido de los argentinos en la lucha libre. Aquí está para la primera lucha. Uno de los ligeritos, uno de los chiquititos, uno de los rapiditos. Aquí apareció Yardifán. El que alterna buenas y malas durante el torneo. Viene de una derrota con El Demoledor. Yardifán sobre el cuadrilátero. Y aquí lo recibe el público. Rival de Yardifán. Y aquí aparece Rubi, 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 Rubi. Rubistein. El de las selfies. Ahí está Rubinstein. Cámara en manos sacándose fotos con todo el mundo. Dos que tienen poca experiencia en este torneo. Pero buena técnica. Hablo por el lado de Yardifán. Porque lo que es Rubinstein. Mamita querida. Sigue sacándose fotos Rubinstein. Arbitro de este combate. Como es habitual el señor Rodrigo García Roséndiz. Muy bien. Inspección de rigor como marca el reglamento. Rodrigo García revisó ya a Yardifán. Lo mismo hace con Rubinstein. Todo listo entonces para iniciar una nueva fecha y lucha en el microestadio sudamericano. Yardifán y Rubinstein. Rubinstein y Yardifán. Se lo ve bien alimentado Rubinstein que comienza con todo. Seguramente consume productos de la finca en 520 esquina 3. Comienza con los machetes sobre el pecho de Yardifán. Ahí va con el zapo Rubinstein. Pasa por abajo Yardifán. Y el compás. Y aquí va la percha Yardifán. Yardifán al piso. Primera caída de Rubinstein. Había hecho todo bien. Venía con movimientos prólicos Rubinstein. Pero Yardifán lo sorprende rápidamente y golpea la cabeza. Repite. Y ahora va al estómago. Intercala golpes. Estómago cabeza a cabeza. Estómago el cambio. A la esquina Yardifán. Y el codo de Rubinstein. Que comienza a pedir aliento. Lo encuadra. Le va a sacar la foto. Lo mide. Apunta. Y ahí va con la plancha. ¡Boldo! Sería el piso. Gentileza de la casa. Gentileza deja a cabo Rubinstein. El coteo de Rodrigo García Rosendi. Que no. Y comienza a hacer méritos. Rubinstein. Para inclinar la balanza de la lucha en su favor. Se lo ve sentido a Yardifán. Recuerdo que pueden seguir todas las acciones de este programa. La red social Facebook. En el muro oficial de Lucha Extrema. Toda la información. De esta trupe de luchadores. Ahí va con el tope. Rubinstein. Que está más preocupado en pelear con el público. Que en hacer una buena lucha. Ahí está Yardifán. Mente. Lindo. Está Clem. Sintió el golpe. Rubinstein. No perdieron a Yardifán. Ahí está. Piso Tom. Codazo. Combina. Gol. Vespatada en la espalda. Repite la acción. Y ahí está Rubinstein. El corteo que nos llega a tres. Comienza el aliento del microestadio sudamericano para Yardifán. Estamos en la base de jugar con Lucha Extrema. Afuera. Limpia el ring. Rubinstein. Sentido Yardifán. ¿Qué va a hacer Rubinstein? Vamos, Yardifán. Ahí va Rubinstein. Vuela desde el cuadrilátero. Hacia el perímetro del ring. Una especie de lazo. Vamos, Yardifán. Que aplica Rubinstein. Vamos, Yardifán. Vamos, Yardifán. Vamos, Yardifán. Rápidos movimientos de Yardifán. Y le vuelve la acción. Vamos, Yardifán. Vamos, Yardifán. Vamos, Yardifán. Comienza a dominar la lucha Yardifán. Y va con Kodora. Se le empieza a acabar la nafta a Rubinstein. Que le entierra la cabeza contra el cuadrilátero. Vamos, Yardifán. Vamos, Yardifán. Tremendo machetazo. El primero de la jornada. Arriba. Ah, bueno. Y aparece Stacy con todo. Y es una topadora. Apareció a Stacy. Ajudar a Yardifán. Lo golpeó a Rubinstein. Ahí está Stacy. Una de las primeras mujeres en participar en un torneo oficial de lucha libre del corazón contra Rubinstein. Repite la chica de Stacy. Lo preparan a Rubinstein. Lo sube nuevamente Stacy. Arriba del ring. Lo barra Yardifán. Golpe abajo. Prepara el vuelo, Yardifán. Va por arriba. Y ahí va con el codo en el medio del estómago. Lo sintió Rubinstein. Golpe a la cabeza. Prepara el final. Yardifán va al esquinero Rubinstein. Prepara. Ahora, hacia abajo. Lo parten dos. Lo parten dos. Impacta en el estómago. Repite, Yardifán. Va por el tercero. Otra vez. No tiene aire. No tiene técnica. No tiene nada. De Rubinstein. Me pregunto. ¿Qué es lo que hace arriba del cuadrilátero? Ahí está la segunda. Yardifán hace la seña final. Piso tonde de la tercera al medio del pecho. Uno, dos, tres, 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 tres. Llegó, 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 llegó la victoria que tanto necesitaba contra Rubinstein. Victoria de Charlie, 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 fan. Con una pequeña ayuda de Stacy Bomb. Y con esta imagen nos vamos a la pausa. Gran victoria de Charlie. Mucho que ver Stacy. Stacy, pausa y volvemos con más lucha extrema. ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina